Que primero, Denise Dresser, con todo el respeto que me merece, no es periodista. Denise Dresser no es ni siquiera comunicadora como tal. Ella es una académica, una analista, una persona que da sus opiniones respecto a diversos temas del acontecer nacional e internacional basados en su formación, en su visión de los mismos. Pero de ahí a que podamos definirla como periodista o que va a hacer trabajo periodístico, me parece que hay una gran, pero gran diferencia, sobre todo si pensamos que ese tipo de conflictos lo cubren lo que se define como reporteros o reporteras de guerra, que son gente que está en las trincheras, que es gente que conoce las historias que se van dando en el día a día, que no se va a tomar vinos caros a ningún lugar ni a ningún restaurante, sino que duerme precisamente al mismo nivel que las personas que padecen los estragos de un conflicto bélico. Entonces me parece que Denise Dresser no es que vaya a hacer periodismo, va a hacer relaciones.